Hemos hecho una primera parte muy buena en todos los aspectos, buscando al rival, teniendo la posición, desesperándolo a ellos. Ellos es un equipo que ahora mismo están tocados por una barita mágica y todas esas cosas, minimizarlas será difícil. Y lo que no podemos hacer es, bueno, por hecho esto pasa a fútbol, 90 minutos son largos, puede pasar de la manera en que han pasado, el gol fortuito, pero eso no tiene por qué hacer que el equipo desaparezca del campo, es decir, como has comentado, tenemos que competir. La temporada que dan partidos y el refragoza no puede estar en ningún momento fuera de la competición. Igual que hemos hecho los 45 minutos iniciales, tenemos que seguir. Entonces, meten el gol, pues bueno, hay que seguir buscando y sin embargo, pues bueno, nos ha pesado mucho, yo lo entiendo perfectamente a los jugadores, pero al final hay que competir siempre. Yo lo dije el otro día convencido, no lo digo por airear y quedar bien, es decir, yo dije que el único equipo que era posible de ganar aquí en Ipurua éramos nosotros, pero convencido por lo que me transmite el equipo. Luego, en la primera parte, las sensaciones han sido también muy buenas, por lo que está comentando, es decir, y lo que esperamos y deseamos todos es que seguíamos compitiendo, no podemos hacer, como bien dices, tiempos parciales. La segunda parte lo pasó en Cartagena, por ejemplo, o la segunda parte que ha pasado hoy, porque eso no nos lleva a ningún sitio y nos perjudicamos todos, no solamente la entidad. La entidad está por encima de todo el mundo nosotros y luego, pues evidentemente, para los jugadores y para el entrador tampoco es aceptable esto. Es inevitable que cualquier entrador quiera tener disponible a todos los jugadores, eso está claro, pero yo no voy a buscar nunca ninguna excusa. Yo mientras tenga 11 futbolistas para competir, el mismo espíritu y la energía que estabas comentando. Es cierto que, bueno, pues luego te condiciona sobre lo que es el transcurso del partido, quieres hacer una variante, pues evidentemente hoy veníamos prácticamente sin delanteros específicos, pues eso sí que te hace un poquito, pues bueno, no poder modificar sobre el partido. Pero bueno, en lo que es la estructura del equipo no tenemos que buscar ninguna excusa, todo lo contrario. Los que estábamos ahí éramos para lo suficiente equipazo, y así lo digo, para sacar el partido adelante. Gracias. 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 Gracias.